¿Quién deberían contratar? Pucha, yo de fútbol no sé tanto como de... ¿Pero bueno o de extranjero? No, yo creo que peruano, para que tenga un poco más de amor, y nos entrene con más fuerza y cariño sobre todo. Juan Carlos Aulitas. Juan Carlos Aulitas hace tiempo que no entrena. Pero me gustaría, estoy muy preguntado, me gustaría que fuera Juan Carlos Aulitas. Me parece que puede ser Aulitas nuevamente, porque con él casi llegamos al Mundial, me imagino. Eso de los nacionales, si fuera extranjero... ¿Un brasilero? Un entrenador capacitado, podría ser Bielsa, por decir, Osorio, y un nacional reinoso.